Esta canción es especial, muy especial Para mi amigo, también del Rincón Hoy es su cumpleaños A todos para David del Rincón Por ahí ven acá Esta canción habla de todos los que queremos cantar Y todos queremos estar en este ser humano Si no fuera capaz de hacer lo que me gusta Ya me hubiera perdido, me hubiera buscado Seguido tu rumbo Si no fuera capaz de amar un escenario Ya me hubiera perdido en una oficina Malgastando mi vida Pues hoy estoy aquí Más cerca de las actividades No importa si que diga que importa lo que diga Por algo estoy aquí Y aquí vivo mi vida Por algo soy así Si no fuera capaz de hacer lo que me gusta Pasando la razón Ya me hubiera faltado Y la luz me dejó Si no fuera capaz de amar un escenario Y darle lo mejor Que me hubiera faltado Que me hubiera faltado Y tu corazón Y tu corazón Si no fuera capaz de hacer ir a mi mundo Ya me hubiera faltado Ya me hubiera perdido en una oficina Ya me hubiera perdido en una oficina Y no importa lo que diga que importa lo que diga Por algo estoy aquí Y aquí vivo mi vida Por algo soy así Si no fuera capaz de hacer lo que me gusta Y ya me hubiera faltado En algún rincón Si no fuera capaz de amar a un escenario y darle mi sudor Me hubiera dado un tiro directo al corazón Y así como me ves, nada me detendrá Recuérdalo mi vida, no soy cualquier mortal Si no fuera capaz de hacer lo que me gusta usando la razón Ya que hubiera guardado en algún campo Si no fuera capaz de amar a un escenario y darle lo mejor Me hubiera dado un tiro directo al corazón